Trabaja de Root Manager, que es lo que antes hacía el jefe de gira, pero así en anglo es mucho más guay. Se ocupa de todo lo que necesita el artista, viajes, putas, restaurantes, hoteles, toallas rojas, drogas, botellas de agua. Si el artista dice en una cena que le gustan los langostinos noruegos y el Johnny etiqueta azul, nuestro amigo, bueno para nada, lo incluye en las necesidades de producción, y a partir de ese día se encuentra una botella y un par de docenas en todos los camerinos. Bueno para nada, dirá después a quien quiera escucharle que el artista es muy finito y muy especialito, y él quedará como un trabajador eficiente y sacrificado, y el famoso como un excéntrico y snob. Tiene unos 50 años, el pelo teñido de muchos colores uno encima del otro, y orientado de forma que parece completar un peinado, que por tener la frente muy ancha, ya no se puede permitir. A mediados de los 90 fue alguna vez al gimnasio. Tiene una buena caja torácica, cubierta de una gruesa capa de pellejo requemado, según él, de tanto sol. Bueno para nada es maricón. Así se define, y utiliza el femenino para hablar de sí mismo o de cualquier otra persona, y no deja pasar la ocasión de comentar de forma zafia lo que le haría a cualquier efebo que se cruce en su camino. Le dice bragas a los calzoncillos, panties a los calcetines y folloneta al camión de talentos de producción. Sólo él se ríe con sus chistes. A Lucas le llama Mary Carmen. Lucas es un técnico de luces muy atractivo, al que siempre piropea de forma vulgar. Que un día se hartó de su acoso, y le dijo de forma educada que estaba cansado de comentarios soeces. Y que existiendo una relación laboral, no le gustaba que el jefe le piropeara delante de todo el mundo, y por supuesto tampoco en privado. Después de ser tachado de homófobo, Lucas se vio obligado a asumir que bueno para nada es así, y que lo hace todo por mantener alto el ánimo en las giras que a veces con mal rollo se vuelven muy duras. Bueno para nada busca siempre soluciones, y cuando las consigue se inventa el problema abocado a tal fin. Bueno para nada busca siempre un aliado en sus iniciativas para culparlo inexorablemente ante cualquier contratiempo, y para atribuirse cualquier mérito real o inventado. Bueno para nada dice que no tiene amigos fuera de la profesión, pero en la profesión nadie lo soporta, no goza de respeto, y cada vez menos gente finge temerle. Ya se ha comido un par de broncas públicas del artista, pero cuando no está de gira no sabe quién es, y al deshacer la maleta en su casa revisa álbumes de fotos de tiempos mejores, en las que sale rodeado de gente a la que hace muchos años que no ve. Y recuerda lo duro que fue para él salir del armario, mira los recuerdos de su propia primera comunión, y llora, envuelto en una manta zamorana, con la tele encendida, esperando la próxima gira, donde recibirá lo único sincero que le da cualquier ser humano. El desprecio, como el de Lucas, y el de todos los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.